¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí saludándolos de parte de Dolores, de parte mía, para informarles que seguimos trabajando los 15 días que la Fiscalía nos pide para aportar información. Lo estamos haciendo con la CEAP, la Comisión Estatal de Víctimas, con la CONACE, la Comisión Nacional de Antisecuestros, estos del gobierno federal nos está apoyando. Y bueno, el próximo miércoles, que está próximo, que es el día 17, para no equivocarme, porque siempre me ando equivocando aquí con un calendario que tengo del año pasado. Estaremos juntándonos con la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, que lleva los trabajos el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, que para mi gusto, bueno, han sido muy deficientes, muchas omisiones. No sabemos si fue con dolo, no sabemos si fue por negligencia, pero bueno, que tiene que tener sus repercusiones. Nos dan 15 días, les damos 15 días. Digan lo que digan, bueno, ese es el tiempo que está estipulado para trabajar el próximo miércoles en la mesa. Seguimos nosotros en ese sentido trabajando con eso y decirles que no vamos a parar hasta encontrar la verdad. Si hay que remover gente de los cargos que ya deberían de haber sido removidos de los cargos de la Fiscalía, bueno, pues se tienen que hacer. Y lo importante aquí también es encontrar la verdad para que no vuelva a pasar más en Nuevo León ni en México. Hay gente que sí se deja ayudar, hay gente que no se deja ayudar. La Fiscalía, no sé, pone muchas trabas, no nos quiere dejarlos ayudar, aunque es su chamba, son servidores públicos y bueno, de alguna manera tienen que hacer su trabajo. Pero bueno, ya les aportaremos lo que tengamos que aportarle por parte del gobierno federal a esa gente que está ahí trabajando en la Fiscalía. También comentarles que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Y por último decirles que próximamente en estos días, yo creo que el fin de semana volvemos a ir a Galeana para mostrarles los avances de la capilla de Devan y Susana, Escobar Basaldúa. Y bueno, decirles que la capillita está abierta para todo mundo, que pueden entrar y salir a la hora que gusten. Tiene una reja, pero bueno, esa reja se puede abrir y cerrar sin ningún problema. Y bueno, de alguna manera agradecerles a todos el apoyo, que sigan creyendo en nosotros, que siempre hemos hablado con la verdad, que a veces hemos sido muy sigilosos para poder llegar hasta los momentos en los cuales estamos ahorita. Que hemos respetado y cumplido con todo lo que se nos ha pedido. Pero bueno, que todo tiene un límite y que de alguna manera debe de tener consecuencias. Decirles que Dios los bendiga y que seguimos trabajando y que no les vamos a fallar. Por el bien de las feministas de aquí, de Nuevo León, de México y del mundo, por el bien de toda la ciudadanía, por el bien de que no vuelva a pasar un feminicidio más y que quede impune, vamos a seguir buscando la verdad en el sentido de Devan y Susana Escobar Basaldúa. Vamos a ir al motel a cambiar una fotografía y próximamente se hará una capillita ahí a un lado del motel para tener ahí los que quieran dejar una veladora. Devan y no ha descansado hasta que no se encuentre la verdad, tampoco nosotros. Y bueno, decirles que los queremos mucho, que Dios los bendiga. Y que todos venimos de una mujer, de una madre. Y en ese sentido debemos de estar unidos y que la fuerza hace la unión y hace que mueva montañas. Dios es muy grande, sabe por qué hace las cosas, por qué nos dio esta tarea y vamos a seguir con eso para encontrar la verdad con ayuda de todos, de las redes sociales y de todos, de todos, todos ustedes que siempre nos han echado la mano. Un abrazo y les decimos que los queremos mucho. Muchas gracias.